¿Será posible acumular demasiados soles en el tubo de zeta naturalmente? Esto quiere decir que no podremos usar ni los girasoles ni la zeta solar, a diferencia de la noche, porque si no, ¿cómo sabremos cuántos soles hemos conseguido? Debo decir que este reto sí fue difícil, ya que fue como combinar el reto de sin girasoles, más jugando en una columna, y encima jugando con las plantas más baratas. Porque sí, deberemos jugar con plantas de por lo menos 100 soles como máximo, y me propuse que para cada aventura debería como mínimo tener 200 soles para completar el nivel. Si no, no valía. Así que disfruten del video. Inicio aventura Bueno mío, ¿qué te puedo decir de esto? Realmente estuvo fácil. Aunque igual me mandé algunas cargar. En el nivel 1 podíamos realmente conseguir soles infinitos, ya que si no plantaba el segundo guisante, caían soles sin parar. Así que podríamos decir que en el nivel 1 podíamos obtener soles infinitos. Para el segundo nivel ya necesitábamos plantar 3 guisantes en cada fila, aunque también necesitaba poner un girasol. Si no, el nivel no avanzaba. Gastando así 350 soles en este nivel, y terminando con 375 soles. Para nuestro tercer nivel era igual, solo que gastando 300 soles lo máximo. Terminando así el nivel con 575 soles. Ya para nuestro cuarto nivel debíamos de plantar 5 guisantes como máximo. Lo cual era la idea durante todo el nivel, pero como verán en el futuro no era posible. Por suerte no tuve que gastarme más de 500 soles aquí, y completamos el nivel sin complejidades. El siguiente nivel no nos interesa, ya que será jugar a los bolos y no va acorde con el reto. Aún así miren todas esas nueces explosivas que guardé, es casi como haber ahorrado demasiado soles. Y ahora para el sexto nivel la cosa empezaba a complicarse, ya que ahora teníamos los zombies saltador de... Bueno, estos eran complicados, ya que ahora no los podíamos matar con un guisante. Necesariamente necesitábamos 2 para matarlos. Y como saben, si vamos a ahorrar, no deberíamos de usar los guisantes. Así que con ayuda de las corta césped, gastamos solos 500 soles y terminamos el nivel con 550 soles. Pero por desgracia nuestro próximo nivel no correría con la misma suerte, pues para la última bandera de este me habían quitado todos los corta césped. La cantidad de zombies que había aparecido no era normal, así que no tuve otra opción más que poner en algunas filas 2 guisantes y una nuez. Gastando así 875 soles y sobrándome 350. Ya para el nivel 8 la cosa aumentaba un poco más, ya que el zombie cubeta no moría con un guisante, por lo que necesitaba poner una patatapum para que se muriera. Y así de fácil conseguimos 550 soles. Pero ¡ay papá! En un principio pensé que el nivel 9 me llevaría muuuuucho tiempo. Y más o menos fue algo así. En la primera partida no me gustó mucho como empecé, así que la reinicié. En la segunda no sé qué pensé realmente, tal vez me dejé ganar porque sabía que podía conseguir más soles, no lo sé. Aún así en la siguiente partida gané gastándome 975 soles, un poco menos que en la anterior partida, ya que en esta gasté 1050 soles. Así que por suerte el siguiente nivel para mí fue un relajo total. Ok, para el nivel de noche las cosas cambian un poco, ya que como no habían soles, debíamos usar las setas solares para saber cuánto era la máxima cantidad que podíamos llegar en cada nivel. Obviamente usando solo una seta solar. Creo que tampoco hace falta decir que si queríamos saber la cantidad máxima de soles, deberíamos solo usar setas desesporadas que valen literalmente 0 soles. Así que será la única planta que usaremos para atacar durante toda la aventura. Los primeros niveles fueron fáciles. En el primero logramos acumular 325 con el girasol. Algo completamente diferente con la seta solar, ya que aquí alcanzamos a acumular 575 soles. Para el tercer nivel teníamos el zombie con puerta, que podía ser un problema usando solo las plantas desesporadas. Pero es que amigo, esta planta es tan good que se baja cualquiera. Así que pasamos al nivel 3 con 325 soles. En el nivel 4 volvíamos a tener a estos malditos zombies de nuevo. Aún así no fueron gran problema gracias a las setas que podía ponerlas justo cuando ellos venían. Y así logramos obtener 550 soles. El nivel 5 es otro de esos minijuegos, así que nos saltíamos al nivel 6. El cual... Sí, ahora si no me podía caer más mal este zombie, imagínate este. Aún así, gracias a las cortas césped y haciendo que avance lento, logramos completar el nivel. Ya para el séptimo se nos habían unido estos dos zombies. Y me hicieron gastar 150 soles amigo. Cuando lo ideal sería no gastar más de 25 para llegar a la cantidad máximo. Ah y por cierto, casi muero. En el nivel 8 teníamos el zombie bailarín. Pero nada, fue un completo pan comido. Pero cuando llegamos al nivel 9 me di un cago de risa amigo. Sí amigo, realmente eran esos zombies. No hace ni falta decir que obviamente me lo pasé a la primera. Terminando así el nivel con 625 soles y completando la aventura de hoy. Pasando al nivel piscina, amigo, aquí la verdad es que se frío bastante. Aquí la cosa cambia un poco. Pues ahora necesitábamos poner nenúfares. Teniendo que gastar ahora 550 soles como mil. Como siempre, empezamos de chill. En el primer nivel tuvimos que gastar 650 soles. Sobrándonos así 250. Para que en el próximo nivel... Sí. La verdad es que este nivel me preocupaba un poco. También teníamos otro problema aquí amigos. Y es que como el zombie cubeta podía venir por la piscina. La patata pum ya no nos servía. Por lo que necesitábamos usar la pizona flor. Pero si te digo la verdad, gané a mucha suerte amigo. Verán, en esta última parte los zombies de piscina tenían más chance de ganar. Porque como tenemos las cortas céspedes normales, no se llevarán a todos los zombies. Al no ser que estén juntos. Y gracias a eso gané con 325 soles. Pero en el siguiente nivel teníamos otro problema más. Ya que este zombie no es posible atacarlo con guisantes. Al no ser que se ponga a comer algo. Por lo que deberemos hacer que coma por mucho tiempo para matarlo. Pero hey, mira quien nos dan. Es literalmente una patata pum pero acuática. Por lo que gracias a esta planta podremos ahora defendernos mejor de los zombies buzos. Pero claro. Como todo lo bonito, siempre venía algo feo. Como nivel, el cual nos íbamos a enfrentar segundo por segundo. Minuto por minuto. Horas literalmente estuve en este nivel. Fue un completo infierno para mí. Y todo era culpa de los malditos zombies de piscina. Pero después de mucho tiempo. Después de haber añadido a la nuez y quitar a la pizona flor. Logré completar el nivel. Finalizando el nivel con la cantidad de 250 soles. Así que después de ese horrible nivel. No lo pensé dos veces y me compré las limpia piscinas. Y el siguiente nivel fue un completo relajo. Para el nivel 6 teníamos el zombie con carrito. Por suerte no hubieron inconvenientes. Y completamos el nivel con muchos soles. Al igual que el 7 y el 8. Aunque este cabrón me hizo gastar algunos soles de más. Y para el nivel 9 debo de admitir que me cagué un poco. Porque no solo eran estos zombies. Las banderas también daban miedo. Pero en la primera partida. Terminé perdiendo por este culiao. Y así fue como después de 4 partidas. Finalmente logré ganar. Gastando un total de 1.350 soles. Y acumulando unos 825 soles. Si, sin lugar a duda. Uno de los mundos que más soles gasté. Y me mataron mentalmente. Pero ahora gracias al cielo. Volvíamos a los niveles de noche. Y probablemente se pregunten. ¿Por qué amaba tanto estos niveles? Es que realmente eran re fáciles. Les seré sincero. No hubo mucha adrenalina aquí. También resumiendo la cantidad de soles. Me di cuenta que cuando tocaba una sola bandera. Conseguías entre 300 y 325 soles. Y cuando era una de dos banderas. Entre 575 a 600. Aún así depende de muchos factores. Como la dificultad del nivel. La duración. Y el mundo en general. Aunque repito. Nada fuera de lo normal de este mundo. Mejor pasemos a la siguiente aventura. Que aquí tengo que hablar algunas cositas. Como sabemos aquí ya no usábamos guisantes. Sino catapultas. Y en el primer nivel. Me pasó algo raro. Cuando trataba de jugar en la versión mejorada de pvz. Me sacaba. Y no solo fue como el primer nivel. Sino también con otros. Así que si bien que esto está completamente desimétrico. Es porque tenía que jugar en la versión normal. Amigo, what the fuck? Se rebugía, guau. Pasando a los niveles 1 y 2. No fueron complicaciones. Y se pudo ahorrar más de 200 soles. Para el tercero me dejaron medio pobre. Pero nada me paró para llegar a más de 200 soles. Aunque el timing con la pizona flor aquí. Fue increíble. Para el cuarto nivel empezaban los problemas. Admito que llegué a repetir varias veces el nivel. Por este maldito saltón. Y mi tío Carlos. El problema eran sus velocidades. Por culpa de esto hacía el nivel muy difícil completarlo. Así que decido usar la técnica de pasarlo con dos hileras de catapulta. Y amigo, fue re fácil literalmente. 475 soles al bolsillo papá. ¿Y el nivel 6? El verdadero reto estuvo cuando llegamos al jodido nivel 7. ¿Pero ustedes saben qué me salvó? Espérenme. Regreso esto un poco. No. Ah, por aquí. Vean. Pero es que amigo. Esta planta es tan god. Que se baja cualquiera. Efectivamente. La grandiosa Zeta desesporada me salvó de morir por octavísima. Novena. Cuartísima. Bueno. No sé. Ya perdí la cuenta. Pero de qué me salvó. Me salvó. Y así finalmente pasamos el nivel con los soles correspondientes. Para luego pasar con este gigantón que más de darme una paliza me dio un cago de risa. Y pasando al nivel 9 obviamente se veía complicado. Pero gracias a la técnica de las Zetas fue pan comido. Terminando el nivel con 400 soles. Novena. 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 Gracias.